A la Dirección General de Gobierno, al Congreso del Estado, para decir que queremos el registro civil. Más de una prueba tenemos, y en el Congreso del Estado deben aparecer registrados todos los documentos que muchos presidentes de manera distinta, de manera individual, tuvo que movilizarse por la necesidad de la gente de tener este servicio, acompañada de esta sensibilidad que necesitamos los pueblos originarios. De ahí convocamos a que haya la sensibilidad del gobierno del Estado para entender que no puede aplicarse a rajatabla todos sus proyectos cuando están de por medio del interés del pueblo. Pobredazo, hacer una iniciativa de ley que esté perjudicando a los pueblos, es que no midieron las distancias reales. Y le pido a todo el pueblo y a todos los presidentes que no nos agachemos. Las amenazas, las muertes, los pueden implantar, mañana están encarcelados. Pero no tengamos miedo. Hoy el desmiedo hay que darle al gobierno. Él tiene armas, él tiene con qué. Nosotros tenemos armas. Y que me escuchen bien a todos los presidentes, a todo el pueblo, en especial Chachihuahua. Tenemos con qué defendernos, tenemos manos, tenemos machetes, viedos, si es lo que quiere el gobierno. Pero hoy nos hizo más fuertes. Hoy acompañamos, que nos han enseñado aquí, a una mujer, que aquí está teniendo su hijo. Que hoy nos levantemos todos y no nos agachemos, compañeros. Hoy es el momento de demostrar con el gobierno que somos más fuertes. Y a todo el Estado de Puebla, a sus medios, a todos los presidentes, a todos los rincones, levantémonos, unámonos y que nos regresen el registro civil. A todos los diputados, el Estado de Puebla que firmaron a ciegas, porque les dieron un viajecito en Acapulco, cuando ellos quisieron. A todos mis compañeros, levantémonos, no nos agachemos. Hoy, con todo respeto, señora, nuestro más pésame, yo no le digo que lo siento realmente, yo sé en carne del propio, pero que es para el único. Nos sanamos todos y levantemos una sola voz. Hoy, todo el Estado de Puebla y a todos los presidentes, que no nos agachemos. Muchísimas gracias. Gracias.